Queremos transmitir tranquilidad a la población y decirles que ya está en manos de la justicia el caso con el cual nosotros nos pusimos enteramente a disposición para lo que estimen corresponder y necesidades del caso para lograr la investigación y la verdad de los hechos. Particularmente desde la fuerza se inició un sumario administrativo como correlato de orden del Ministro de Gobierno de quien les habla el Secretario de Seguridad y el Jefe de Policía aquí presente para averiguar las circunstancias del hecho que llegaron a ese resultado. Con lo cual eso es por un lado la investigación sumaria para deslindar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes o en su caso si se demuestra la culpabilidad afrontar las penalidades que la reglamentación nos establece. Por otro lado con el juez de Caleta, el juez de instrucción, en la verdad estuvimos en contacto, nos pusimos a disposición, él tomó la decisión, también había sido una sugerencia nuestra que intervenga otra fuerza ajena en la investigación como principal auxiliar de la justicia, decidió que sea la prefectura, eso trajo un trámite que necesita la autorización desde Nación, por eso tardó un par de días para lograrlo, pero bueno, ya estaba en manos de una fuerza ajena para transparentar la realidad. A su vez el juez se comunicó y me dijo que posiblemente los familiares de la víctima se iban a presentar como creyente y pedir medidas probatorias, entre ellas una nueva autopsia, lo cual nos parece saludable para lograr una transparencia en la investigación y arribar a los resultados que todos queremos, que es descubrir qué fue realmente lo que pasó. Así que bueno, transmitir sobre todo tranquilidad a la población de que las instituciones están funcionando, el Poder Ejecutivo se está encargando, el Poder Judicial está actuando y bueno, esperamos que se logre descubrir cuál fue la verdad de los hechos, la realidad y si hay culpabilidad en su caso, se aplicarán las acciones que corresponden. Quien les habla fue anoticiado a primeras horas del domingo, nosotros estábamos fuera de la provincia por razones de trabajo, fui anoticiado del hecho en todo sentido, así que hablé con su jefe de policía que estaba acá en la ciudad capital y por sugerencia nuestra era conveniente que actúe otra fuerza. La idea de todo esto es que sepamos qué es lo que pasó en esa muerte y bueno, lo hablen nosotros, es que la justicia está actuando, que es independiente, que la justicia actúe en un primer momento porque eso es lo que nosotros tenemos entendido, apenas ocurrió el hecho, el juez se constituyó en el lugar, secuestró el libro de guardia, bueno, hizo todos los trámites que en estos casos se hacen y estuvo en un primer momento tomando la declaración a todos los policías que estaban de guardia en ese momento. Así que está todo por los carriles normales, nosotros creemos de investigación que hace el Poder Judicial. Todos los efectivos que estaban de guardia, el oficial de servicio, todos los que están... Eso igual se va a determinar ahora en la investigación administrativa, ¿no es cierto? Como yo, sumando lo que dijo el Secretario de Seguridad, la investigación administrativa va por el hecho en sí y después por el hecho que ocurrió ayer, ¿no es cierto?, donde usted preguntaba de la manifestación que hubo frente a la comisaría. Por el momento está apartado hasta tanto se determine qué es lo que pasó.